¡Suscríbete al canal! 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 Ya ganamos una Esto está bien Vale, vale, vale Más tú, que mataste como 36 Mira, Néstor Alexis Vuelvo a aceptar tus invitaciones a esto Te invité porque yo sé que te gusta jugar Skywars Entonces dije, pues la voy a invitar ahorita Que estoy a punto de grabar A ver qué pasa Nomás me invitas para ver si me puedes humillar No, porque no agarro este cofre Ahí, ahora No, qué espada tan fea tengo Acá abajo no hay nada ¿Y mi lava? Zuli, me están pasando cosas extrañas ¿Qué pasó? Me desapareció una lava Aquí está ¿Ya apareció? Sí, pero no sé qué rayos pasó Bueno, ¿aquí solo hay un cofre o qué? Ah, no, aquí está el otro Vale, oh, esta espada está mejor Vale, vale, vale Me está empujando alguien Te está empujando alguien Ay, nos matamos los dos ¿En serio? Sí Vale, yo voy a ir por uno Que me puede tirar En cualquier momento Ok Vale, 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 vale Cuidado, cuidado, cuidado ¿Pero por qué? Tiene una espada muchísimo mejor que la mía Ok Eso no Aquí hay un tío Uy, me están disparando flechas desde lejos Uy Vale, vale Ya valió No, yo valí, yo valí, yo valí Te dije Por la espada La espada él la tenía muchísimo mejor Íbamos más o menos igual de armadura Mira Bueno, él iba un poquito mejor Pero Bueno Pues ni modo Bueno Bueno Pues vale Vámonos al lobby Zulín Zulín 18 mil Aquí estoy Zulín 18 mil Oye, normalmente jugo tres partidas Pero la primera fue un poco larga No, me voy a aventar otra Vente, vamos a otra La última, la última Ahora sí Es que en esta morimos muy rápido Entonces Eh Otra Snowy Es de la suerte Vamos, pues vamos Otra Snowy Que a Zulín le gustó Snowy de la suerte Snowy de la suerte Snowy de la suerte Es que Al otro O sea, viste primero cuando salté El La espada que le di, ¿no? Sí Pero Eh Me regresó el espada Y Bueno Ya no hubo más que hacer Fui un poco más débil ahí Nes, no tengo arma No, ni yo, ni yo, ni yo, ni yo Voy a ver si en el cofre de acá arriba Tengo un arma Por favor, una espadita No No tengo Tengo un hacha Hay cofre allá hasta arriba, ¿no? En un En el árbol Hachis, no sé ¿En serio? No sé, no sé, no sé, no sé Eh, vale ¿O estoy soñando? Eh, mis pollos Vale Viene una persona por mí Así que bueno Vamos a bajarle un poco de vida Eh, eh, mi mouse volvió loco Vale, voy a comer una manzana No, creo que no hay más cofres, ¿eh? Ok, 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 ok Eh, Zuli No, yo creo que Eh, voy a estar muerto en En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 ¿Quieres que vaya? Tengo una No tengo espada No tengo espada No tengo espada No tengo espada Ah, no tengo espada No puede ser Es que ¿Por qué no me tocó una espada, Zuli? ¿Me puedes explicar eso? Mira, mira Me voy a sacrificar, ¿ok? Eh... ¿Con qué? ¿Por qué? Por ti A ver, a ver, a ver Mira, chécate esta A ver Me checo esa Espera, espera Que salga Es que ya viste, es full diamante Y ve yo como voy de miserios De miseria Ah, no, ya me vengaron El nace Vale, vale Madre mía ¡Ay! ¡Ay! ¡No, qué bien! ¡Ups! Vale El nace, este me vengó Eh, mató al que me mató Eso, eso Ah, sí, muy bien, muy bien Muy bien, Nace Muy bien Muy bien Vale Te maté Pero muy bien, muy bien Vale, Zuli, quedan cuatro Vete hacia el centro Y ahí encontrarás a unos cuantos Gente, soy As Aquí ya me sacrificó Sí, sí, todo Dale Ahí está ese volando ¿O qué? Ah, vale, yo dije Ese está volando, pero Pero Lo mataron, ¿no? Sí, lo mataron Lo mandaron a volar Desde arriba de un árbol Te encontré espadanes Vale, genial, genial Vale, ahí vino uno por tú Y ya lo ves Ya lo viste, ya lo viste Mira, Zuli Entra a la casa Aquí hay un cofre bien O sea, está súper pro ¿Dónde? ¿What? ¿Dónde? ¿Qué pasó? No lo sé Pues estoy adentro de la casa Pero no funcionó ¿No funcionó qué? Mira Me querías que me muriera, ¿verdad? ¿Por qué se rompieron los hilos? ¿What? Yo le pegué A los hilos ¡Ah, tú le pegaste el hilo! No, Zuli Eso no se vale Ah, qué No, Néstor ¿Qué clase de persona eres? Ay Eso no se vale, Zuli Que no, que no Hacks Hacks A ver, señor Váyase para allá Ucha, ucha Va, pero Ese hombre Como que quiere algo conmigo, ¿eh? Sí ¿Te lo viste? Pues construye y mátalo Oh, oh, oh Métete a la casa y Escóndete Porque Me acaba muriendo Espérate, espérate Está reventando flechas El otro no lo encuentra Oye, queda uno y el otro no está Ah, ya lo vi Todavía no llega al centro Pero viene para acá Sí, 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 también Bueno, ya está construyendo hacia el centro El otro lo puede tirar ¿Qué son eso si no? Salsuli Y hacia tu derecha lo vas a ver Ya se fue ¿Eh? ¿Qué pasó? Estoy disparándole a este Ah, ya se actualizó esta cosa Vale, vale, vale El otro ya se fue ¿Huyó? Ay Oye, este tiene todas las flechas Bueno, déjalo construir, Salsuli Déjalo construir Ok Déjalo construir No te asomes No te asomes El otro también ya va a llegar El otro también ya va a llegar, ¿eh? Está a tres bloques de que llegue Sí ¿Qué me están diciendo? Ah, ah, sí Este para allá Estoy grabando Ya lo vi Vale, el otro ya está bajo Salsuli Cuidado No, hazme más Pero el otro Bueno, ya Aquí, 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 aquí Oh, oh, ¿viste? Oh, oh Se vale ¿Eso qué fue? ¿Sí viste? Sí, 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 sí Pues bueno Es lo que es, lo que hay Los combos que a veces mete la gente Son un poco raros Los combos raros Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, no? Sí Ay, vente Salsuli Vamos a despedir por aquí Chicos Ah, yo voy a abrir mis recompensas Tan, tan, tan Vale Este, chicos Espero que les haya gustado este video En compañía de Salsuli Ya saben No me dio tiempo de subirlo ayer Pero Pues hoy Hoy se sube ¿Ok? El próximo domingo ya tendrá normal El dominguito descaigo No se preocupen Ayer porque no me dio tiempo Tuve que hacer un montón de cosas Y pues ya no me dio tiempo Así que bueno Bueno Ni modo Vale Salsuli Estuviste a punto de ganar la última partida Eso estuvo bien Yo gané la primera Contra ti Estuvo genial Así que bueno chicos Yo me despido Aquí con creo unos suscriptores Que se quedaron por aquí Así que bueno Un saludito a todos Nos vemos Salsuli Salud 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 Adiós Suscriptores Adiós Adiós Adiós